pues puedan, puedan tener una base importante en primera, es un buen ejemplo. ¡Ojo al disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Cristian Sapunaru! No tenía que estar en este partido, lo llamaron a última hora porque se puso malo, se puso enfermo. Damián Suárez y fíjate lo que son las cosas, minuto 26 le cayó el balón al rumano y él que lo tenía que estar viendo por la tele desde casa es de momento el protagonista con el 0-1 con el que se adelanta el Elche Lluís en el Ciudad de Valencia. Muy buena definición, muy bien colocado después de la falta lanzada y perfecto con el interior. Bueno, imposible prácticamente para Keylor, le ha sorprendido. Ahí está el centro al área. Muy bien, muy bien. No sé si la baja Botía. Botía, Botía, la baja Botía y pasa entre los dos centrales, entre Juanfran y Vintra, tapando a Keylor.